Pues vamos hacia el consulado de Chile en Barcelona, que hay una convocatoria porque están los militares por las calles allá. Y bueno, queremos hacer como contacto sideral con el coro sur. ¡Libertad! 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 Vamos a aclarar un consulado que hemos construido con compañeras, con rimos, para manifestar nuestra solidaridad con lo que está ocurriendo en Chile, en un contexto de movilización y estallido social, donde el gobierno actual de Sebastián Piñera, tal y como lo han hecho los gobiernos anteriores de la nueva mayoría o concertación, no han escuchado las demandas del pueblo en los años de la falsa democracia. ¡Queremos la renuncia de Piñera y todo su gobierno! ¡Libertad! 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 ...de comunicación, cómplices del poder, seguirán criminalizándonos, catalogándonos como delincuentes, lumpen, vándalos, resentidos. Seguirán intentando confrontarnos con los nuestros. Buscarán enemistad a la comunidad que comparte ese mismo descontento y vive las mismas injusticias. Nuestra lucha, la lucha del cuidado de la tierra, contra el saqueo y la recuperación de las aguas, contra la destrucción ecológica causada por la minería, por las forestales, y que el mar sea para todos, entonces podremos identificar un enemigo común e imaginar un futuro juntos, con aquellas causas que nos unen. Este lunes 21 de octubre, se inicia el juicio oral contra el lonco Alberto Puramil y el huarquen Álvaro Millalén. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal!